¡Hola a todos! Romscafever comentando aquí un nuevo vídeo y bueno chicos aquí os da un nuevo vídeo de FOMLA1 2019 ¿Querráos si me hace hacer esto? Porque es la primera vez en el año 2020 que estoy grabando un vídeo porque ya sabéis que yo estuve de viaje estos últimos días del año y los primeros de este año 2020 y ya he dejado vídeos configurados, vídeos preparados para que lo vayáis viendo los días que yo no estaba así que bueno, estoy bastante contento con la recepción en general de los vídeos sobre todo este último modo de carrera que os está encantando así que chicos, que mejor manera de estrenar el año 2020, en mi caso con el tema de grabación de vídeos que hacer un tutorial sobre cómo mejorar el FOMLA1 2019 obviamente este vídeo lo tenía que haber hecho el año pasado, en 2019 pero es que no me ha dado tiempo y tampoco sabía de qué manera orientar el vídeo para que fuera lo más dinámico, lo más educativo posible obviamente tengo que deciros lo siguiente, aquí yo no me he conseguido nadie espectacular jugando me he conseguido un jugador que tengo bastante experiencia porque tengo muchísimas, muchísimas horas jugando a juegos de FOMLA1 no os imaginéis la cantidad de horas que llevo pero eso no significa que yo sea aquí el mejor del mundo, ni mucho menos tenéis un montón de canales, prácticamente todos los que están relacionados con FOMLA1 todos, Sebi, Javi, Motorfan y Nars, o sea, un montonazo de youtubers están ahí a tope, que son muchísimo mejores que yo porque juegan sin ayudas, juegan con más dificultad así que yo no soy quien para deciros que yo soy el mejor, ni mucho menos o sea, soy tirando a malillo normal tirando a malillo, a veces normal, otras veces malillo depende del día un poco como me pille así que en ningún momento, por favor, gente nueva que no me conozca o que no me siga un poco de habitual no os penséis que aquí me he conseguido el mejor, ni un experto, ni mucho menos solamente es una persona que tiene mucha experiencia un jugador que tiene mucha experiencia con este juego que le llevo ya bastantes horas, creo que unas 85 o 90 horas creo recordar así un poco en general o a lo mejor un poco más, no, 140, 125 horas bueno, que no sé, que llevo mucho tiempo y si no es FOMLA1 2019, 2018, 2017 o sea, soy un jugador muy recurrente de FOMLA1 para así simplificar así que eso, pues por supuesto si en la zona de comentarios y en el vídeo veo apoyo y mucha gente me lo pide haré un tutorial avanzado y consultaré por supuesto a más gente para que me vaya ayudando y me vaya dando consejos sobre lo que tenemos que mejorar todos y así yo también me los voy aplicando así que eso, espero que os guste por supuesto que os resulte dinámico y que aprendáis al menos unas normas básicas que debéis saber cuando jugáis a FOMLA1 2019 así que chicos, sin más demora, ¡vamos a comenzar! y bueno chicos, aquí tengo 5 puntos muy importantes que espero por supuesto que prestéis atención a ellos y el primero de ellos, como no iba a ser de otra manera son los primeros pasos obviamente, ¿cómo iba a empezar? un tutorial con los primeros pasos lo primero de todo, a la gente de PC esto va solo para la gente de PC, ¿de acuerdo? un momentito que quiero hacer una pequeña aclaración tengo dos cosillas extra, dos consejos extra que espero que os ayuden la primera es que configuréis el mando desde Steam porque configurar un mando de Steam que lo convierte automáticamente en una configuración de Xbox One es mucho mejor para juegos de Steam porque Xbox One y PC se entienden mejor que PlayStation 4 y Steam ¿eso significa que no puedes jugar con un mando de PlayStation 4? en ningún momento lo que estoy diciendo es que yo tengo un mando de PlayStation 4 conectado y lo he configurado mediante Steam y eso lo que hace es que la configuración de PlayStation 4 que se activa automáticamente en el momento que detecta el Fumlon OS XIX que tiene su mando de PlayStation 4 lo convierte en vez de un mando de PlayStation 4 en un mando de Xbox One esto no afecta absolutamente nada en el tema de la configuración de botones el único botón que toca es el tema del flashback que tenéis un botón de flashback instantáneo que es en el botón central del mando de PlayStation 4 lo cambia al botón Share que igualmente que no es un cambio muy gordo así que podéis hacerlo sin ningún tipo de problema toda la configuración normal el tema de joysticks, botones y tal es exactamente la misma solo es ese pequeño detalle este botón central que no lo tiene por ejemplo el mando de Xbox One o lo tiene de una manera diferente al de PlayStation 4 y yo lo detecto porque en la configuración de PlayStation 4 he tenido algunos problemas sobre todo en el inicio que yo jugaba con esto y el mando me hacía alguna cosa un poco extraña de vez en cuando obviamente no es un problema gordísimo pero obviamente si estás en una carrera pues te puede afectar un poquito porque de repente me dejaba de funcionar el mando durante unos milisegundos que hacía que no girara el volante y me costaba muchísimo no sabía si era por el tema de que yo tenía los joysticks un poco estropeados pero no ha sido meter la configuración de Steam he configurado el mando de Steam para que detecte automáticamente el mando y por consiguiente el FOM9 2019 que detecta el mando automáticamente lo detecte como si fuera un mando de Xbox One cuando es un mando de PlayStation 4 me ha venido perfecto o sea no me ha dado ningún problema desde entonces así que yo os lo recomiendo y segundo punto a los de PC os quiero recomendar que hagáis una prueba de rendimiento ¿de acuerdo? antes de empezar con una carrera rápida contra el log no una prueba de rendimiento los juegos de FOM9 estos últimos años los van a configurar automáticamente lo mejor para vuestro PC dependiendo de vuestra gráfica de vuestra RAM pero igualmente estaros seguros hacer una prueba de rendimiento que es una sola vuelta lo hacéis con el coche que queráis con la climatología circuito y ya está os quitáis de todo problema y ya ahora sí entrando ya para todas las plataformas configurar teclado un mando volante teclado también porque en PC se puede jugar con teclado no os lo recomiendo demasiado si eso mejor un mando obviamente es mejor un mando de Play 4 Xbox One que un teclado porque el teclado es muy inestable y juegas muy mal con él hay que decirlo es un poquito y da igual el teclado gaming o sea puede ser un teclado gaming de 550 euros pero ya os digo yo que para jugar un juego de FOM1 no es muy recomendable para jugar LOL para jugar otro tipo de juegos pues no os digo que no pero para un FOM1 es mejor un mando es mucho mejor un mando que un teclado y obviamente un volante de gama media alta es mucho mejor que jugar con mando pero bueno configuradlo lo que queráis para eso está las opciones para eso os da la oportunidad FOM1 2019 Code Masters de poder jugar con lo que queráis dentro que cabe así que configurarlo y comprobar que todo esté correctamente bien configurado el tema del acelerador freno los botones etcétera y ponerlo a vuestro gusto porque hay gente que juega porque gente de vieja escuela como yo hasta hace dos años jugaba con los joysticks o sea con aceleraba y frenaba con los joysticks que mucha gente me decía ¿cómo es posible para jugar? yo soy un jugador de vieja escuela yo soy un jugador de Playstation 2 y que FOM1 2020 4, FOM1 2005 y FOM1 2006 lo ha jugado con los joysticks y no con los botones hay gente que juega con los botones con el cuadrado para frenar y con la X para acelerar yo hacía joystick para arriba acelerar joystick para abajo frenar que luego a la larga no ha sido una buena configuración pero yo jugaba así o sea yo jugaba así y automáticamente en el mando de Xbox One y Play 4 en el botón R2 y en el L2 es el acelerador y el freno que es lo más cómodo para jugar ya lo digo yo ya he tenido la experiencia y os recomiendo que la configuración que os dé el mando predeterminada es prácticamente la mejor que podéis tener así que eso igualmente si estáis más seguros si estáis un poquito más a gusto con otra configuración pues bueno es ir solamente probando ya entramos ya en el juego Formula 1 2019 ¿qué modo tenemos que empezar para jugar? yo os recomiendo dos contra el log y carrera rápida elegid lo que queráis yo os recomiendo más carrera rápida para hacer también un poco y ahorraros un poco de tiempo porque contra el log sí pues bueno y practicando referencias y tal pero lo bueno es que en carrera rápida también podéis practicar contra la inteligencia artificial porque obviamente el modo de juego más jugado en general va a ser el modo carrera y así podréis bueno detectar podréis un poco medir vuestro nivel de juego con respecto a inteligencia artificial y respecto también a la conducción poneros obviamente las ayudas la dificultad que queráis obviamente esta es la primera prueba la primera toma de contacto con el juego y también os recomiendo encarecidamente que cojáis un coche de zona media no os pongáis ni un coche espectacular ni un coche de gama alta ni un Mercedes Ferrari Rebul ni tampoco os pongáis un Williams o sea hacer algo intermedio siempre por ejemplo poned yo que sé 40 dificultad porque 40 dificultad yo creo que prácticamente incluso una persona que lo haya tomado por primera vez lo puede lograr igualmente si ves que hay mucha dificultad la puedes bajar al 0 o al 20 o a lo que sea eso es lo bueno de ir poco a poco probando ir poco a poco ajustando la dificultad y poco a poco vas ya practicando más dificultad y menos ayudas vas teniendo las ayudas obviamente más importantes en este juego son el ABS y el control de tracción es lo más importante porque el tema de la frenada predicativa la trazada predicativa pues bueno al principio a lo mejor sí pero a las 2-3 carreras tú ya vas a querer competir con la frenada bueno con la frenada sí con la trazada que quieras hacer tú no la que te indique el propio juego que te coge y te frene en seco y yo sinceramente creo que eso no es muy divertido pero si queréis tener el ABS de control de tracción pues bueno no pasa absolutamente nada lo podéis usar que eso lo tocaremos luego porque eso ya va un poco en tácticas de conducción que luego os comentaré pero que bueno igualmente están todas las ayudas disponibles también Codemasters hay un apartado donde podéis poner un nivel establecido por Codemasters me refiero a aficionado profesional leyenda experto hay un montón gracias a todos con ayudas para hacer una configuración rápida igualmente podéis tocar todo así que vosotros irlo tomando con calma no vayáis muy a saco directamente y también os recomiendo lo siguiente si vais a correr carreras bueno carreras rápidas hagáis carreras cortas a tres vueltas y opcional a esto una clasificación una vuelta también para ir probando el nivel de juego para saber que nivel tenéis en una vuelta en clasificación y que nivel tenéis en una tanda regular como es una carrera de tres vueltas e ir probando diferentes circuitos y tal lo que más os vaya gustando y yo os digo yo que poquito a poco con experiencia con práctica vais a ir mejorando y va a llegar a un punto en que la IA vais a tener que poner en una dificultad un poco desafiante porque del 0 al 90 es una dificultad un poco light pero a partir del 90 empieza a complicarse un poco el asunto yo os lo voy diciendo del 90 al 100 hay un paso enorme pero enorme y del 100 al 110 pues ya nos cuento o sea parece que la IA lleva hacks que de tema de trazada de tema de dinámica de motor o sea no es auténtica locura así que bueno ir probando de 0 a 90 luego de 90 a 100 y luego de 100 a 110 ir algo escalado y progresivo en el tiempo y también en la práctica así que esos serían los primeros pasos que os digo para FOMLO 2019 el segundo punto y es un poco más basándome en mi experiencia personal consejos básicos que he ido aprendiendo relacionado con los años que llevo jugando a los juegos de FOMLO 1 el primer punto y no sé si alguno está de acuerdo en esto pero yo creo que según lo que he visto en campeonatos según lo que he visto en carreras multijugador carreras multi bueno carreras de un jugador es el siguiente el mejor piloto no es el más rápido sino el más regular puedes hacerte una vuelta impresionante puedes conseguir un punto por la vuelta rápida si acabas en dedos 10 primeros y eres el más rápido de los 10 que han conseguido puntos pero lo importante es ser regular puedes hacer porque eso puedes hacer una vuelta espectacular y la segunda vuelta ¡pumba! te estrellas contra el muro te rompes el aero delantero y adiós no hay que buscar primero regularidad es ir viendo diciendo cómo puedo o qué límites puedo tomar con la experiencia que tengo y con el mando que tengo la configuración que tengo coche que tengo e ir viendo el tema los límites sin pasarlos porque si vas pasándote los límites intentando conseguir mejores tiempos sanciones yéndote por las escapatorias consiguiendo más desgaste consiguiendo también pues más sanciones obviamente hay que ir un poco por el asfalto no vayas un poquito ahí por el tema de Ragunatán porque ya sabéis un poco cómo es el bueno de Ragunatán que va un poquito más fuera que por dentro del asfalto así que hay que ser regulares siempre hay que ser regulares porque puedes hacer eso un pedazo de vuelta conseguir la pole y de repente que te empiezan a pasar todos como si fueras un hash que te vas para atrás completamente así que eso busca regularidad obviamente también esto se obtiene con el tiempo y con la práctica y yo soy una persona mucho más de carrera que de clasificación yo siempre baso todo en la carrera y me da igual la clasificación porque igualmente si acabas el 14 en clasificación da igual porque es que no cuenta los puntos y luego resulta en los modos de trayectoria obviamente también tengo que deciros en este aspecto que es mucho más fácil decirlo mucho más fácil hacerlo en un jugador que en multijugador si convientes en campeonatos pues es un poco más complicado aunque también tienes una base a favor que puedes emplearla que ahora mismo vamos a comentarla y que pues dependiendo de lo regular que seas de los menos problemas que te metas pues obtener unos resultados que incluso tú no te los creas porque yo he habido veces que he hecho carreras multijugador que no era ni de lejos el más rápido o sea era creo que el sexto o séptimo más rápido y de repente acababa en podio y no entiendo por qué y aquí está una de las claves evitar hacerte el héroe no Rubén es que a mí me encanta hacer esas guías espectaculares que he visto algunos videoestudios en donde yo el canal donde te cogías y te fundías 18 pilotos en 3 curvas obviamente ya no es posible o prácticamente no es posible solo que te pongas obviamente una dificultad muy baja para la guía y hacer esas salidas que hacías en los FOMLA 1 anteriores de antigua generación ahora no o sea no vas a poder evítate hacer el héroe eso ante todo y en multijugador pues que es una auténtica jungla pues ya nos cuento y si estés en campeonatos pues evitaros cualquier tipo de disputa o cualquier cosa así que ir con un poco de cuidado con cabeza si os tenéis que salir en la primera curva saliros o sea evitar cualquier tipo de toque ganaros una amonestación antes de antes de provocar cualquier tipo de accidente choque que os pueda meter una sanción de 2, 5, 10 segundos también dependiendo de cómo sea el accidente hay siempre que jugar con cabeza y con inteligencia en este juego porque la inteligencia os lo digo yo es clave para maximizar los resultados porque puede ser un piloto que no tenga mucho ritmo un piloto que no sea muy experimentado un piloto que no tenga mucha idea de cómo jugar pero si tienes inteligencia te evitas problemas siempre vas por el asfalto te evitas sanciones y dejas que los demás se vayan autoeliminando porque curiosidad o no siempre cuando juegas la F1 o mínimo 3 o 4 pilotos se van al carre yo os digo yo que vais a tener resultados que vais a decir madre mía de mi vida y saliendo a mejor penúltimo último o sea yo soy muy fan de salir último porque siempre lo que ocurre es que de repente empiezo a adelantar pilotos obviamente también porque tengo mucha más experiencia y tal pero ha habido a veces también el multijugador que os voy a poner algunos cotos clips que he estado ahí sacando en multijugador donde salía a lo mejor el 12 de 15 y de repente acababa segundo o tercero ganaba incluso las carreras sin ser más rápido pero todo el mundo se metía en líos los pilotos se iban chocando y si tú tienes inteligencia para esquivarlos obviamente esto no es una ciencia exacta no vas a esquivar todos los accidentes porque habrá veces que no sean posibles de esquivar pero si puedes esquivar un 70 o un 80% de los accidentes que te puedan provocar en carrera yo os digo yo que los resultados se van a maximizar de una manera que no va a ser ni medio normal así que eso y si en membro de asfalto eso va a suponer menos desgaste y menos sanciones desgaste de neumáticos os comento que cuando salís como hay mucha menos tracción lo que hacen las ruedas es calentarse y se desgastan más rápido así que siempre ir por el asfalto esto también es muy fácil decirlo porque me hace decir no Rubén es que los circuitos como Paul Ricard que son escapatorias de asfalto pues es un poquito tentador irte un poco por los límites a ver eso va a ser en tercer punto de acuerdo que os voy a comentar de tácticas de conducción pero ya os voy adelantando que siempre intentar ir un poquito menos del límite o sea apurar pero sin ir al límite porque si no ganéis ahí la amonestación y si estáis en estricto que son solamente dos salvadas y a la tercera ya tienes sanción pues obviamente hay que tener un poquito de ojo con eso de acuerdo yo os lo comento en modo un jugador en el modo offline siempre os recomiendo que mantengáis la línea y el espacio con la inteligencia artificial este año la IA no os va a dar ningún espacio o sea os vais a tener que meter como elefantes de una cacharrería pero en el momento que os metáis no cojáis y intentáis cerrar la IA de golpe porque ellos no frenan o sea ellos les dan exactamente igual no se achantan en el momento de hacer andamiento tú a lo mejor yo que sé estás en Monza como en un ejemplo la de antas con DRS vas un poco apurado ellos no van a defender el interior de una manera impresionante incluso puede ser que te tengas que meter por el exterior o por el interior también dependiendo de la velocidad que lleves ellos siempre van a intentar defenderte la posición a toda costa sea por el interior o el exterior así que lo que hay que hacer es lo siguiente en vez de hacerles esa encerrona que os puede provocar un trompo que os puede provocar también una sanción siempre mantener la línea a pesar de que a lo mejor no sea la mejor opción que a lo mejor no consiga la posición siempre mantener la línea porque si no en el 95% de los casos es muy posible que haya un toque es muy posible que os echen fuera porque Laia no entiende de dejar un poco de espacio en este juego o sea me ha pasado un montón de veces y desde que empecé a dejarles espacio y su línea porque si dejáis su línea a la larga a lo mejor en los 4 o 5 segundos Laia se achanta y Laia se achanta y os deja ya la posición y vosotros ya podéis ir tranquilamente a por el siguiente así que siempre mantener la línea y el espacio porque a ver obviamente mantener la línea y el espacio en multijugador también es clave y si jugáis en campeonatos también por limpieza podéis intentarlo ahora a veces obviamente que te vas a equivocar porque a todo el mundo nos ha pasado a mi el primero que me ha pasado un montón de veces que he cogido y que he dicho va voy a adelantar le estoy perdiendo muchísimo tiempo y de repente pam la cago o sea puede pasar que no solo es a vosotros a mi me ha pasado un montón de veces así que todo lo que podáis evitéis riesgos innecesarios y que os pueda pues acercar a algunos problemas que otros sean en campeonatos sean en tema de AIA sean sanciones sean toques aero delantero no obviamente habrá pilotos que os vayan a encerrar muchísimo pero en general en estos pequeños consejos básicos que os he comentado yo creo que podréis evitar casi todo lo malo que os pueda pasar en las carreras porque es que es muy común que en la primera curva si son 15-16 en una sala Jumanji pues cojan y pum y se choquen todos en la tercera o cuarta curva así que en ese momento hay que intentar como sea evitar cualquier tipo de riesgo en el volante y ya veréis como de repente os colocáis tercios o segundos sin que os deis cuenta porque todos se van autoeliminando así que esto sería segundo punto los consejos básicos el tercer punto tácticas de conducción obviamente esto va de manera mucho más básica no voy a entrar en el tema de muchas tácticas que usan por ejemplo jugadores de competitivo españoles que yo conozco y que he podido hablar un poco con ellos y preguntar un poco cuáles son sus pequeñas tácticas le intentaré preguntar en el caso de un truco avanzado pero bueno yo estas son las que os recomiendo siempre trazar las curvas al máximo por el exterior os voy a poner un ejemplo rápido la primera chicane de Port Ricard siempre intenta trazarla al máximo por el exterior pisar el piano exterior al máximo para luego entrar en el piano interior de la primera y luego poder entrar también en el piano interior de la segunda a toda velocidad siempre es mejor trazar las curvas por el exterior porque sabéis mucho mejor de tracción y esas décimas pueden ser claves para conseguir muy buena posición en clasificación o conseguir incluso algún que otro andamiento porque a mí me ha pasado un montón de veces que por ejemplo iba detrás de un piloto de la IA o de multijugador ellos iban demasiado al interior iban un poco colados tuvieron que hacer la curva mucho más lento y yo saliendo con mucha más velocidad les conseguía la posición obviamente luego viene una zona de DRS que intentar ahí a tope evitar que os puedan adelantar pero en general siempre me ha seguido muy bien esa táctica pues también hay circuitos yo que sé como Cataluña bueno como a ver como el Gran Premio España como Meló que también hay que trazar las curvas un poquito ahí al máximo repito también obviamente es mucho más sencillo y ir un poquito más allá del límite en los circuitos donde no hay escapatorias de tierra ni hierba que en los que hay porque por ejemplo en Austria pues es muy complicado ahí tener un poco la referencia porque también hay que tener en cuenta las curvas que van en desnivel que si es tanto en subida como bajada que el coche te hace alguna cosa extraña así que yo lo que os recomiendo es tener mucho con ese aspecto pero sin intentar ir al máximo por el exterior porque también la primera curva de Austria ya que he puesto el ejemplo es muy complicada porque luego tiene esa astrotour en el interior del piano y el propio piano en sí y yo hay muchas veces que cojo y lo uso un poquito en las astrotour y no me pillan no sé si esto pasa por ejemplo en estricto porque yo juego en normal en estricto supongo que si pasará así que siempre intentaré ir al exterior para luego meteros a toda velocidad por el piano interior y conseguir la mayor velocidad y tracción posible salida de curva es clave en este juego y obviamente en la formula 1 obviamente en otras categorías en otros coches mucho más lentos es mucho más recomendable ir por el interior por el piano interior atacarlo al máximo pues no en este caso hay que ir exterior interior exterior interior todo el rato hay que hacerlo así de manera un poco más mecánica el segundo punto que os recomiendo es utilizar con dedicadeza el acelerador y el freno si usáis pero la aplicativa o trazar la aplicativa pues esto no os va a servir de mucho pero los que no tengáis airs bueno perdón los que no tengáis ABS y los que no tengáis control de tracción este aspecto es muy importante porque obviamente en el momento que aceleras un poquito de más de rápido me refiero porque sabéis que por ejemplo los aceleradores bueno acelerador y el freno el botón acelerador y el freno los vamos los botones para que me entendáis tiene un poco de bueno de recorrido podríamos decir me explico no es directamente darle al botón y pam se mete automáticamente a tope de la aceleración sino que va con un pequeño recorrido pues hay que tener mucha dedicadeza y mucha suavidad con el tema del recorrido por ejemplo con un recorrido medio de acuerdo porque el acelerador hace un por cien pues se usa un 50-60% para que el coche vaya un poquito más liviano vaya un poquito más bueno eso sí que no vaya tan al máximo no se sobrecalenta las ruedas traseras que todavía es posible en un montón de circuitos en este juego a pesar de que el año pasado era mucho peor que en este FOMLO 2019 se pueden sobrecalentar los neumáticos y obviamente si usas el acelerador con demasiada fuerza y no tienes un coche precisamente que esté muy dinámicamente avanzado como había pasado con el Williams pues podéis hacer unos trompos que Betel estaría muy orgulloso de vosotros pero es eso o sea tienes que tener mucho ojo con esto también con el freno porque el freno si cogéis y frenáis a toda velocidad bloqueáis el lado neumático bloqueáis los frenos y eso significa más degradación de frenos que luego por eso os podéis incluso quedar sin frenos y tirar recto por la escapatoria o tirar recto por salida por tema de hierba o por tema también de tierra la escapatoria de tierra podéis ir un poco rectos así que yo también lo que os recomiendo aquí es que dejéis de acelerar dejéis el coche un poquito correr y luego a partir de ahí empecéis a frenar poco a poco hay que tener un poco de dedicadeza en estos últimos juegos de Golemaster hay que tener un poquito más de dedicadeza en esto porque es muy fácil bloquear en el 19 es facilísimo bloquear y también hacer trompos después de salida de curvas también mucho ojo cuidado con los pianos exteriores porque hay el circuito de Austria por ejemplo porque ya estoy poniendo el circuito de Austria y lo pongo el ejemplo claro de frenada peligrosísima y salida de curva también peligrosa la tercera curva es decir hacéis el primer sector hacéis la curva uno por el exterior se arisa a toda velocidad zona de DRS luego curva un poco a la izquierda y ahí tenéis un punto muy delicado del circuito porque es pasar de 310 a 80-90 km por hora en 2-3 segundos así que yo lo que recomiendo es no en mitad de recta tampoco pero cuando lleguéis por ejemplo a un cartel creo que hay a partir de ahí dejar el coche ir o sea soltar el acelerador dejar que poco a poco el coche vaya perdiendo velocidad y a partir de ahí empecéis a meter poco a poco el tema del freno para que evitéis lo máximo posible bloquear y luego obviamente no pasados de frenada e iros prácticamente rectos ahí a la escapatoria al asfalto que hay justo en la seguida de la curva y luego después cuando sintáis que el coche está completamente frenado giráis la curva y tenéis esa certeza de que realmente el coche pues cuando accederéis no va a ser ningún problema de conseguir velocidad rápido y no tener ningún riesgo de trompo ni nada obviamente esto con sin control de tracción es muy complicado de hacer con control de tracción medio es bastante fácil y con control de tracción total pues nada solo coger y acelerar pero si no tenéis control de tracción hay que ir muy poco a poco presionando el tema del acelerador hacerlo por agresivo porque si le dais directamente a tope os va a hacer un trompo y adiós muy buena la carrera leerón delantero y adiós no hay que ir poquito a poco pisando el acelerador y ya está eso sería todo Rubén vas a poner un ejemplo de como hacerlo lo voy a intentar o sea no soy muy bueno en este aspecto yo juego con control de tracción medio pero bueno lo voy a intentar para todos vosotros y si no ya veis con un amigo de los míos pues coge y me puede hacer una vueltecita aunque sea así que no sé si he comentado aquí todo vamos a ver ah no no me queda otro puntito conservar airs y combustible de manera eficaz sin afectar demasiado rendimiento Rubén que cojones es esto a ver os voy a explicar rápidamente sabéis que en FOMBRO 2019 y también el año pasado en vez de tener solamente el motor de combustión también tenemos que gestionar la energía el motor eléctrico el airs sabéis que el airs tiene 5 modos el modo nada el modo bajo el modo medio el modo alto el modo vuelta rápida y el modo adelantamiento bueno son 6 me he equivocado pensaba que eran 5 son 6 modos y eso va a hacer que vuestra batería se gaste o se desgaste menos o más también dependiendo del motor hay motores el Honda el Renault que consume muchísimo el airs prácticamente no podéis gestionarlo de manera regular en el 2-3 hay otros motores como el Ferrari y sobre todo el Mercedes que es el motor que mejor gestiona combustible porque tiene más potencia que mejor gestiona la eficacia el airs para que me entendáis si habéis visto mis vídeos de Williams pues lo entendéis un poco rápido porque cojo y es que no tengo casi que administrar nada o sea hago una vuelta al 2 se me recarga prácticamente a tope y ya puedo empezar al 5 otra vez pero si mejoras en el modo carrera hay que tener aquí mucho más cuidado e ir usando el modo 1 y el modo 2 ahí un poco cogiendo e ir los alternando en el momento que no tengamos lucha si queremos luchar con otro piloto que queremos adelantarle obviamente hay que poner el máximo modo adelantamiento modo vuelta rápida y modo enriquecido de combustible si no modo normal modo pobre ir poco a poco gestionando el airs ir poco a poco ahorrando energía cuando realmente la necesitéis pam usarla a tope y como se hace pues es muy sencillo combustible como bien os he comentado en el punto anterior con el tema de acelerador y freno si dejáis el coche andar solamente ahorráis combustible automáticamente eso lo cogeis lo dejáis ahí que el coche vaya un poco a su abredrío y ahorraréis en torno a un 0,2 un 0,3 que luego gastáis en salida de vuelta pero a lo mejor hay veces que puedes ahorrar un poquito de combustible no mucho pero bueno si lo hacéis así en toda la vuelta pues podéis ahí también dependiendo por supuesto del motor que tengáis pues podéis poco a poco ir gestionando energía también obviamente en el momento que os pongáis reglajes de velocidad esto es más sencillo porque tenéis más velocidad punta en circuitos rápidos por ejemplo Monza, Austria circuitos también como de que sé alguno que haya jugado recientemente Francia, Canadá lo bueno que tiene mucha frenada y muy brusca de octava a tercera de octava a tercera que es mucho de tema de velocidad velocidad hacia un freno velocidad freno velocidad freno y recargáis muy rápido la batería y también recargáis muy rápido el combustible porque como tienes más velocidad pues es un como decirlo un circuito de más velocidad es mucho más sencillo poder gestionar esto que por ejemplo circuitos como Hungría circuitos como Singapur Mónaco que es bastante más complicado gestionar el tema del combustible sobre todo porque cuando accederáis se desgasta muy rápido la batería y no os da tiempo prácticamente bueno batería y combustible no os da prácticamente tiempo a coger y a gestionarlo porque tenéis luego otra curva al momento porque tenéis prácticamente rectas para ir ahorrando combustible así que ahí tendréis que usar el modo normal y el modo pobre algunas veces incluso tenéis que ahorrar el modo pobre si no os metéis pues dos o tres vueltas más de combustible para no preocuparos demasiado pero si sois un jugador como yo que me intento quitar al máximo tema de combustible y todo pues ya veréis como os va a costar un poquito así que esto sería el tercer punto y aquí está el cuarto punto gestión de clasificación si habéis visto algún modo de historia de algún compañero de comunidad de Stevie de Javi o el mío propio sabréis que hay un bug en la clasificación si es clasificación corta o completa ¿qué es este bug Ruben? uno que ya sucedía el año pasado en FOM 2018 era un poco también un poco exagerado porque no era normal lo que ocurría y es lo siguiente si vosotros hacéis una vuelta de clasificación y os retiráis de la sesión de golpe y porrazo los mamones de la IA porque no tienen otro nombre de repente cogen y hacen una vuelta dos o tres segundos más rápida de lo que habían hecho anteriormente lo típico para que tú cojas y a lo mejor si estás cuarto depende bajes al decimoséptimo o sea pues coge y obviamente la pista no mejora un segundo con dos en una sola sesión si me decís no Ruben es de Q1 a Q3 lo entendería pero no es en Q1 evidentemente por ejemplo te quedan tres minutos para el final haces la vuelta te retiras y de repente ves que todos los pilotos han mejorado un segundo con cuatro un segundo con cinco de repente y luego cuando está la parrilla de salida porque a uno no se ha fijado en el detalle de que a una vez las pongo por que lo veáis de repente veis que los tiempos de la Q3 que tú no participas son entre dos y tres segundos más lento que lo que has corrido tú si has corrido Q1 o si has corrido Q2 ves que los coches del 15 para abajo han hecho uno diez porque es el caso de Mónaco y de repente el primer al décimo han hecho uno catorce y no es por el hecho de que no Rubén es que han parado la pista no Rubén es que hay lluvia no 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 es exactamente en misma climatología pero sin el bug porque cuando tú no corres el bug no ocurre y esto ocurre en clasificación corta y completa es decir que podéis evitarlo usando clasificación una vuelta porque es el ritmo real de la IA yo no lo hago porque obviamente lo quiero hacer lo más realista posible por eso hago clasificación completa y por eso también me quedan unas carreras tan épicas y legendarias dando ahí a todo quisqui porque obviamente tengo un ritmo de carrera superior a ellos y encima se adapta el ritmo de carrera al ritmo de clasificación que ellos hacen normalmente sin el bug así que obviamente las carreras quedan mucho más interesantes y hablando de clasificación si entráis a la Q3 es otra cosa que yo descubrí hace muy poco tiempo y las sesiones en seco hay que usar el neumático esta que te proporciona la normativa sabéis que si pasáis a Q3 tenéis un neumático extra para hacer un último intento en Q3 emplearlo porque ahí si no lo vais a emplear no se puede usar en carrera o sea me he quedado yo sin neumáticos blandos algunas veces nuevos me refiero sin haber tocado un neumático esta en la Q3 porque no lo sabía de repente ponía reservado para clasificación libre 3 que o CL3 ponía hay que usarlo porque si no no podéis usarlo en el resto de fin de semana bueno obviamente el domingo en la carrera solamente ya quedaría así que usadlo porque hay muchas veces que a mí no me he dado cuenta o no se me ha olvidado no lo he usado y he gastado neumáticos a otonto y al menos podéis tener ahí un neumático nuevo blando para poder hacer algo en carrera si hay alguna estrategia rara o algo parecido y siempre chicos configurar un reglaje destinado para la carrera siempre porque la clasificación no da puntos en FOMLA 2 sí es verdad que en FOMLA 2 si haces la poleta haces creo que uno o dos puntos extra pero en FOMLA 1 no o sea FOMLA 1 te da igual acabar primero que vigésimo en ese aspecto es mucho mejor destinado un reglaje si es carrera en mojado clasificación en seco hacer un reglaje de mojado siempre porque alguna posición vais a ganar porque vais a ser más rápidos que alguno y luego en carrera podéis hacer una remontada espectacular con un coche más adaptado a la climatología de carrera que a la climatología de clasificación si obviamente es una clasificación y carrera en seco o en lluvia obviamente hacer un reglaje equilibrado que vaya bien tanto a una vuelta como en carrera pero si es caso contrario que muchas veces ocurre que clasificación en lluvia y carrera en seco siempre destinar el reglaje a carrera porque si hay parferme solo puedes cambiar el ailerón delantero solamente la configuración del ailerón delantero así que tenerlo muy presente y el último punto de este extenso y largo vídeo se va a hacer eterno otra vez carreras al 25 50 o 100% si hacéis carreras a 3 a 5 vueltas esto os da un poquito lo mismo ya podéis empezar a cerrar el vídeo pero si no si empleáis por ejemplo carreras a 25 50 o 100% esto os va a servir por supuesto si no entráis a Q3 es decir si no pasáis a Q3 y estáis del undécimo al vigésimo salí con el neumático medio mínimo o sea el neumático medio es mucho más constante que el neumático blando y a lo mejor el blando es 2-3 vueltas superior y de repente pam pega el clip el neumático blando y el neumático medio es superior y encima con menos de gaste puedes aguantarlo mejor hacer una estrategia alternativa que te pueda hacer aumentar muchas posiciones porque en muchos casos emplear una estrategia de neumático blando te puede hacer ir a dos paras obligatoriamente prácticamente hay muchos circuitos donde hay una degradación espectacular de neumático blando y el hecho de seguir con neumático medio te puede dar la opción de hacer una estrategia diferente ahorrarte una parada y meterle 20 segundos gratis prácticamente bueno al piloto que tengas delante si por ejemplo estás undécimo y están décimo noveno y octavo luchando ellos tienen que parar antes porque tienen neumático blando que ellos van a intentar siempre gestionar al máximo pero que a la larga el neumático se va a pique y en cambio el puesto obviamente se va degastando pero no a una velocidad tan excesiva y yo os digo que de los tres compuestos el neumático medio es el mejor neumático que hay en el juego para carrera para clasificaciones en blando obviamente para carreras muy largas y con muchísima degradación el neumático bueno es el duro también pero en la gran mayoría de los casos el neumático medio va a ser un neumático que vamos a usar siempre si no es en dos paradas va a ser en una parada porque la estrategia de una parada es medio duro prácticamente duro medio también dependiendo de como salgas Rubén es posible hacer neumático medio y blando en algunos circuitos si por supuesto pero es eso siempre se usa el neumático medio prácticamente siempre y ese neumático yo recomiendo porque es el neumático que mejor resultado me ha dado el que más cómodo me he sentido y es un neumático que a lo mejor las dos o tres primeras vueltas como he dicho antes no es tan rápido como el blando pero a partir de la cuarta quinta vuelta tenéis la ventaja y a partir de ahí cada vez la diferencia va a ir a más o sea siempre usas neumático medio si salís por detrás de un décimo obviamente si habéis hecho Q2 con medio y habéis conseguido ahí pasar a Q3 perfecto pero si no siempre mínimo poneros un neumático medio esto es opcional lo que os voy a comentar a continuación si salís en las últimas posiciones sea que regresa 50 o al 100% usar el neumático duro de inicio y me vais a decir Rubén es un neumático muy lento al comienzo sí 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 o sea sin ningún tipo de problema pero sobre todo en multijugador que hay muchas veces que se lía la de Dios en la salida porque no es normal y en campeonatos pues no es tanto pero aunque otro caso pasa alerones mal accidentes y tal que yo he corrido en un que otro campeonato y he salido con un neumático duro de inicio no me ha ido nada mal porque luego después he podido luego cambiar una estrategia de neumático medio o neumático blando para el final ir a la parte final y adelantar a Tokiski o sea va muy bien el neumático duro va muy bien a partir de la vuelta 8 7-8 de 27 vueltas por ejemplo de 29-30 siempre pues un poquito antes del tercio de carrera la vuelta 7-8 el neumático duro coge temperatura velocidad y va muy pero que muy bien y te puedes incluso ahorrar una parada como viene comentado con neumático medio puedes hacer duro medio si os tienen que emplear neumático blando les va a costar horrores llegar a una parada y bien me refiero porque luego el neumático duro a lo mejor se desgasta pero neumático medio y en algún que otro caso el neumático duro pues puede ser importante y puede ser clave seguir con este compuesto que repito 3-4 primera vuelta vas a sufrir en la vuelta 5 ya empiezas a coger un poco de temperatura y la vuelta 7-8 empiezas a mejorar y tener un ritmo similar al neumático blando degastado o sea que no está mal un neumático duro que es dos veces más duro que un neumático blando pues oye es importante y os puede dar una clave luego para hacer la estrategia contraria y tener la ventaja a vosotros obviamente tercer mundo utilizar los momentos de virtual city car o city car para cambiar la estrategia sobre la marcha si estáis por ejemplo terceros y tenéis una ventaja de 12-15 segundos con el siguiente emplear una parada si estáis en régimen de virtual city car o de city car que os reagrupa coger entrar con un neumático nuevo sea neumático medio neumático blando si vais incluso a emplear pues una estrategia de neumático blando si se da vuelta 8-9 y la habéis aguantado bien coger y podéis cambiar el neumático y os ahorráis perder muchas posiciones es clave porque en una parada de virtual city car podéis llegar a perder entre 5 y 6 segundos menos que una parada normal y en una parada de city car pues puedes perder en torno a unos 8-9 y es algo muy importante porque los 2 segundos se pueden traducir en posiciones en la carrera y ya por último analizar cada circuito de manera individual para las paradas en boxes hay algunos circuitos que tienen unas paradas en boxes larguísimas unos pit lanes muy largos y otros que los tienen un poco especiales y cortos me explico el de Canadá por ejemplo es corto y aparte tiene una ventaja que tú vas en línea recta afrontando la curva 1-2 que sabéis que es por ejemplo llegáis a la línea de meta el síntoma que está a la derecha luego curva a la izquierda y luego curva a la derecha pues esa chican que ellos siguen que hacer sin entrar en pit lane vosotros vais de manera recta y podéis ganar en torno a 2-3 segundos en comparación con ellos y la parada en vez de 19 segundos o 20 son de 17-16 y en estos casos una estrategia a dos paradas puede ser muy buena opción en vez de una estrategia una parada de ir un poco más a saco y ir un poco más a ataque con neumáticos un poco más blandos pero tenemos otro caso contrario que es el gran premio en Gran Bretaña que es creo que el pit lane más largo de todo el mundial que son 32 segundacos en boxes y obviamente que interesa en estos casos hacer una sola parada porque es que no rentabilizáis la parada extra que vais a hacer no la vais a rentabilizar porque es muchísimo tiempo porque se delimita creo que a 60 km por hora y aparte pit lane es súper largo y súper malo así que en esos casos una parada en circuitos como Austria como incluso Spa que Spa tiene también otra peculiaridad que en la curva uno lo hacéis un poquito más rápido que ellos y a lo mejor lo ganáis en un segundo o segundo y medio os podéis emplear una opción de dos paradas en Spa no tanto porque en Spa también siendo tan pocas vueltas que son 22 o 44 en este caso es mejor una parada medio duro y ya está pero en circuitos como Austria que son también circuitos de bastantes vueltas interlagos podéis emplear a hacer dos paradas y os va a salir bien la jugada porque podéis rentabilizar junto con el tiempo de parada en boxes y junto con el tiempo de vueltas que podéis rentabilizar en las vueltas esa ganancia esta de un neumático nuevo pues podéis conseguir muy buenos resultados andando a muchos pilotos incluso quien sabe conseguir una vuelta rápida si hacéis una vuelta muy buena y nadie más la puede batir con un neumático nuevo así que analizar cada circuito de manera individual siempre o sea leeros un poquito algún que otro dato obviamente sin saberlos de memoria pero sabe que circuitos son los más recomendables para hacer dos paradas por su pit lane y otros por una parada también por el desgaste pero siempre suelen ser los circuitos que tengan menos pit lane dos paradas los circuitos que tengan más tiempo de pit lane una sola parada y chicos hemos llegado al final de este vídeo no sé cuánto habrá durado una auténtica barbaridad por supuesto como siempre pero espero por supuesto que os haya resultado de gran ayuda que os haya resultado divertido dinámico y por supuesto también ponedme la zona de comentarios cosas que se me han podido pasar esto lo he hecho un poco de memoria haciendo un rápido plot de notas pero si por supuesto me he olvidado de algo por favor ponedla en la zona de comentarios también ponedla en la zona de comentarios si queréis un tutorial avanzado sobre cómo mejorar en formular 2019 consultaré a gente que realmente entienda mucho más del juego que yo que sea mejor que yo y que os pueda también echar una pequeña manilla así que chicos sin más demora apoyado también mucho del vídeo que ha costado un poco el hecho de encontrar un poco el hilo de cómo relacionar los puntos también de los clips porque he tenido que hacer un montonazo de clips para enseñaros un poco lo que quería expresar en este vídeo y nada chicos yo espero que os haya gustado mucho este vídeo dadle un gran me gusta compartidlo por todas las redes sociales que podáis suscribiros al canal para ver un próximo vídeo y nos veremos en el siguiente adiós